Bienvenidos a este nuevo video tutorial en Technology Shop One. En este video les explico cómo funciona nuestra nueva aplicación CERVI que ya se encuentra disponible para su descarga totalmente gratis y que ya tiene usuarios registrados, todo lo relacionado al servicio de mecánica y también pilotos. En este video les explico cómo funciona nuestra aplicación para los mecánicos, grúa, carwash, gasolineras u otros relacionados al servicio de los automóviles y motos para así captar más clientes que serían los pilotos más cercanos de su ubicación. Cuando descargues nuestra aplicación que les dejo el link de descarga directa en la descripción en el primer comentario de este video luego te registrarías que te llevará nada más unos segundos y pues desde allí ya los pilotos quienes ya también están registrados en la aplicación te encontrarán siempre y cuando estén cerca de tu ubicación, que de esto se trata la aplicación que es mecánico a domicilio o si no das servicio a domicilio o en cualquier otra ubicación pues también puedes registrar la ubicación de tu local fijo para que de esta manera te encuentran los pilotos más cercanos de tu zona. Así que empieza con este video tutorial, les enseño a desde cómo descargar, registrarse y aprovechar todos los beneficios que te da esta aplicación totalmente gratuita. De igual manera, si tienen alguna duda durante el proceso pueden dejar en la sección de los comentarios de este video y con todo gusto les vamos a responder lo más pronto posible. Ya cuando hayan descargado la aplicación, por ejemplo en Play Store, entonces le van a hacer así o si es en nuestra página, pues entonces también solo descarguen la aplicación e instalarían la aplicación pero si es en Play Store le dan en abrir bien, entonces ahora ingresarían bueno, si por ejemplo es su primera vez entonces irían en donde dice regístrate entonces para que puedan registrarse entonces aquí ingresarían su nombre, su nombre completo por favor aquí tienen que ingresar sus datos porque de lo contrario bueno, porque esta aplicación va a ser que van a conseguir más clientes entonces ellos necesitan ver sus datos por ejemplo, por lo menos ingresen solo un apellido si quieren ingresen dos apellidos sus dos apellidos pues sería mucho mejor entonces aquí ingresarían su nombre, sus apellidos entonces ya cuando hayan ingresado en esta casilla su nombre entonces le dan aquí en seleccione entonces dan aquí en soy mecánico o sea, si tienes grúa, pinchazos, carwash, gasolineros le dan aquí en mecánico mecánico de esta forma entonces ya cuando hayan seleccionado aquí entonces ya luego posteriormente pues entonces elegirían qué servicios dan entonces para eso pues dan click aquí en esta casilla donde dice abajo donde dice seleccione los servicios que ofrece entonces dan aquí y para que les aparezcan todas estas opciones por ejemplo, si tienen servicios de aceitera seleccionarían aceitera aquí te da la opción para elegir sobre cuántos servicios das entonces luego damos en ok y ahí se quedan ya los servicios que puedas dar entonces ya aquí ingresarías tu correo electrónico y tu celular, tu número de teléfono contraseña aquí crearías tu contraseña también repetir contraseña volverías a poner nuevamente tu contraseña aquí en la última en la última línea entonces y luego le das aquí en acepto términos y condiciones de esta forma ya cuando hayas ingresado todos los datos entonces le das en registrar le das en registrar entonces ya luego allí pues ya entrarías en la aplicación entonces y entonces ya cuando ya posteriormente si cierras la aplicación o algo así o similar como pasa con otras aplicaciones entonces pero si ya te has registrado entonces nada más ingresarías tu celular y contraseña entonces con la que te hayas registrado entonces por ejemplo aquí yo ingresaría mi número de celular y contraseña de esta forma ya luego cuando hayan ingresado sus datos entonces le dan aquí en entrar bien entonces aquí tienen que darle en permitir tienen que darle en permitir su ubicación para que los pilotos los encuentran desde donde tienen su local o donde están ubicados para dar servicio a domicilio entonces esto es muy importante así que si estás aquí en rechazar es porque no vas a encontrar clientes ningún piloto te va a encontrar entonces aquí tienes que darle en permitir aquí tienes que darle en permitir todo el tiempo también aquí en permitir 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 todo esto estas opciones que le dimos permitir porque es porque son la base de la aplicación para que la aplicación funcione entonces de lo contrario no vas a poder ofrecer tus servicios entonces esto sirve para que los pilotos para que obtengas más clientes los pilotos de tu zona te encuentren aquí dan en uso de datos en restricciones luego atrás y aquí le dan excluir le van a dar aquí en excluir porque esta aplicación va a trabajar en segundo plano a menos que ya no quieres digamos no vas a trabajar por un tiempo o algo así entonces cerrarías sesión para cerrar sesión en la aplicación y de esa forma pues ya tampoco la aplicación va a trabajar en segundo plano entonces aquí esto es muy importante y así que aquí pero mientras estás trabajando mientras estás ofreciendo tus servicios entonces aquí le das le das vas a dar clic aquí en excluir entonces ya cuando entres en la aplicación ya cuando hayas dado permiso a todo lo que lo necesario para usar la aplicación entonces te va a aparecer la interfaz de esta forma entonces te va a aparecer de una vez tu ubicación sobre desde donde te ubicas y aquí esta opción esta opción que donde dice ocupar es cuando por ejemplo quieres digamos estar ocupado o sea vas a estar ocupado por unos momentos entonces no vas a poder ofrecer tus servicios entonces le vas a dar aquí en ocupar para que ningún piloto te encuentre entonces entonces ya para empezar de nuevo a ofrecer tus servicios a domicilio entonces le das aquí en iniciar clic en iniciar entonces ya como puedes ver aquí dice estás conectado entonces porque ya te conectaste nuevamente y aquí en ganancias entonces aquí te va a aparecer todas tus ganancias sobre cuántas ganancias has hecho con esta aplicación entonces aquí en mi perfil y aquí en nombre pues ahí ya si quieres modificar tu nombre tu número de teléfono si quieres modificar tu número de teléfono correo electrónico contraseña y luego le das en guardar luego aquí en la opción mi taller aquí puedes poner el nombre de taller de tu servicio de grúa pinchazo u otro todo lo relacionado al vehículo el nombre por supuesto de tu taller y aquí en donde dice dirección de taller pues aquí dejarías tu ubicación alguna ubicación de referencia aquí pues puedes dejar por ejemplo por ejemplo la dirección del parque de la municipalidad o de algún centro comercial y así entonces aquí es donde puedes dejar por ejemplo así el lugar de referencia o sea por ejemplo si vives en Kiché entonces no vas a dejar en Quetzaltenango o Guatemala 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 sino que dejarías Kiché entonces y si eres de Chimaltenango pues entonces dejarías de Chimaltenango si eres de la capital entonces dejarías Guatemala por ejemplo de esta forma por ejemplo así entonces dejarías Guatemala Ciudad de Guatemala entonces esta opción sirve para dejar el nombre del lugar o el nombre del departamento estado u otro donde vives exactamente entonces pero aquí nada más como una referencia y al dejarlo así te va a quedar así tal como está aquí tal como está aquí y aquí pues dejarías tu número número de teléfono de tu taller aquí en donde dice aquí en la segunda en esa otra opción pues aquí dejarías tu dirección exacta aquí sí tenías que dejar tu dirección exacta ojo con eso aquí es donde dejas tu dirección exacta la otra opción que les acabo de enseñar pues era de referencia así como les decía es que es la ubicación de referencia es la que se va a mostrar en el mapa de los pilotos entonces o cualquier cliente que te quiera encontrar entonces pero la dirección exacta es aquí por ejemplo aquí dejarías el número de el número de local la calle la avenida no sé pero aquí es aquí entonces y aquí pues dejarías tu precio base tu precio base por ejemplo si cobras que por ejemplo 10 15 o 20 dólares entonces es aquí donde dejarías tu precio base o tu precio fijo entonces como sea pues aquí es donde dejarías esa entonces ya cuando hayas rellenado todas estas opciones que hay aquí que esto es muy importante no puedes dejarlo vacío porque si no nadie te va a encontrar tampoco o sea nada más te van a ver tu ubicación de referencia pero no te van a encontrar si alguien quiere ir a tu ubicación fija o te va a llamar para ir a darle el servicio a domicilio entonces aquí tienen que dejar todo claro y luego le dan en guardar ya cuando hayan dejado en guardar pues ya todo listo ya los pilotos los pueden encontrar para pedirle servicio a domicilio o se van hacia donde está tu local el siguiente paso es enseñarles cuando alguien te pide un servicio a domicilio o quiere contactar contigo o te pide un servicio a domicilio vean sobre como se ve bien así es como se ve cuando alguien les está pidiendo un servicio un servicio entonces ustedes le darían clic aquí en la notificación o entrar o entrar en la aplicación de esta forma por ejemplo aquí ya se ve el nombre del piloto por ejemplo también el motivo del por qué les está pidiendo un servicio entonces ya aquí pues ya solo te quedaría darle en aquí en donde dice ver más das clic allí y ver digamos donde se encuentra el piloto entonces en qué ubicación se encuentra también y aquí les va a dar la opción de aceptar o rechazar por ejemplo si no quieres ir a darse servicio a domicilio o no quieres contestar entonces le darías aquí clic en rechazar pero si lo que quieres es ir a servicio a domicilio ir a reparar a tal vehículo que se quedó en el camino y pues entonces o comunicarte con el digamos con el piloto entonces le darías en aceptar de esta forma entonces aquí bueno aquí ya se ve de que aquí ya se ve digamos en la ubicación del piloto y también pues aquí ya te va a dar la opción por ejemplo aquí si ya no quieres ir pues entonces le das aquí en cancelar y si le quieres mandar un mensaje le vas a dar aquí un mensaje y si le quieres llamar pues también te da la opción para llamar al piloto entonces de esta forma para preguntarle bien sobre qué es lo que necesita y todo pues entonces te da la opción esta aplicación servidita te da la opción de llamar al piloto entonces aquí puedes ver digamos la ruta la ruta la ruta y vas a ver cuánta distancia tienen entre cada uno de esta forma entonces como pueden ver entonces entonces ahí puedes ver la ruta y todo sobre donde se encuentra el piloto también tu ubicación para ir a ayudar al piloto entonces ya cuando ya esté todo entonces ya viste la ruta la distancia aquí si es ubicación exacta aquí es ubicación exacta donde donde te encuentras tú como mecánico grúa etcétera y hacia donde y hasta donde se encuentra el piloto si ya llegaste hacia donde se ubica el piloto entonces aquí lo que harías es darle aquí atrás y luego vas a dar clic aquí en donde dice llegué al domicilio entonces esto significa que ya llegaste hacia donde está el vehículo haber ya o por ejemplo entonces ahora ya solo te quedaría darle clic en iniciar ya cuando empieces a repararlo para que puedas controlar tu tiempo esto es muy importante tienes que darle en tienes que darle en iniciar y como pueden ver pues ya empezó con el ya empezó el cronómetro entonces ya por ejemplo si ya si quieres dar una pausa entonces dar aquí en pausa si quieres reanudar entonces das aquí en reanudar si por ejemplo ya terminaste antes de reparar el vehículo entonces le das aquí en pausar y luego en finalizar entonces como puedes ver como pueden ver aquí por ejemplo ya se terminó el servicio ojo hay que darle clic en terminar porque de lo contrario ya no vas a aparecer en el mapa entonces tienes que darle clic en terminar para que puedas seguir apareciendo para los demás pilotos que necesitan tu servicio de esa forma entonces aquí podemos ver en ganancias que ya ya allí se ve por ejemplo de la fecha por ejemplo de la fecha de hoy también aquí puedes ver por fechas las ganancias de por días por fe por meses y cosas así entonces por ejemplo el día de hoy 25 de noviembre 2021 como podemos ver aquí ya con una ganancia de 175 y de esa forma entonces ya eso es todo eso es todo espero que les haya servido y si aún así tienen alguna duda todavía pues pueden dejar en la parte de los comentarios de este video como también pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro sitio web servii.com o por ejemplo también pueden conectarnos por whatsapp que se encuentra en el menú de esta aplicación entonces esto fue el video tutorial para los mecánicos grúas pinchazos gasolineras u otros que dan servicios para vehículos motocicletas etc si tienen alguna duda comenten suscríbanse aquí en Technology Rob1 y síguenos en nuestras distintas redes sociales por Technology Rob1 Roberto Ben